Primera Dama de Honor del Carnaval Internacional de Smas Palomas 2018, Norma Ruiz Brito. Con la fantasía, soy leyenda. Un diseño de Nelson Rodríguez. En representación de Guaguas, Kumidafe. Ramón Negro. Primera Dama de Honor del Festum Más 2018. Fantástica nuestra primera Dama de Honor. Entrega el premio José Carlos Álamo. Ay, Raúl, llegó el momento. Ahora sí, acércate por aquí, Fátima, porque nos hemos quedado. Ay, el vestido. Te dejo sin traje, eh. Perdona, Waldo. Con lo guapa que estás. Que no te lo devuelvo hoy.